Del 1 al 30 de abril de 2016, la IPSI Anashanta Supushuaya te invita a una gran jornada de vacunación. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sábados de 7 a 12 del mediodía. IPSI Anashanta Supushuaya, calle 16, número 754. En la gran jornada de vacunación, vamos por el oro.